Una de malas para el coequipero de Checo Pérez, Lance Stroll, en la primera práctica del día viernes, pierde su carro, se le va de la parte trasera y queda empotrado ahí los cojinetes. Esperemos que no tenga mucho daño el carro. Esto pasó saliendo del foro sol en lo que queda de la peraltada. Bien amigos, aquí les habla su amigo Gerardo Morgado de Morgado Racing. En este primer día de práctica todos los pilotos buscan referencias de frenadas para ser más rápidos. Aquí vamos a ver el carro 26 de Daniel Kiap que se pasa de frenada. Pero vean ustedes atrasito quién viene, Valtteri Bottas. Buscando una frenada más adentro, el carro se le descompone, se colea. Bueno, ahí quedó. Se va a reintegrar. Pero así es, en el primer día hemos visto varios derrapes, varios pasadas. Pero ese es para eso el primer día. Aquí les dejo unas fotografías, espero les guste. Ya les dejo unas cámaras de pasión para evitar los gastos. Y aquí tenemos una víctima más, Sebastián Vettel en su Ferrari número 5 en la zona de las heces. Hace esta derrapada. Aquí lo vemos saludando al respetable. Afortunadamente el carro no sufrió nada. Y bueno, aquí tenemos el día sábado, la primera calificación. Ahí estamos viendo a los Mercedes, al Williams, que en otros tiempos fue toda una fuerza en este autódromo. Ahora están cargando la tabla. El carro número 11 del Checo. Estos números están espantosos. Muy feos, espantosos. Aquí está Sebastián, ya en su bólido. Vean ustedes cómo se ve el Red Bull número 33 de Verstappen. Y es el 44 Mercedes de Hamilton. Obviamente Verstappen ya va haciendo su vuelta rápida. Y Hamilton está esperando tener condiciones para hacer su vuelta rápida. Vean ustedes las tribunas. Este es el día sábado y el día viernes estuvo igual. Totalmente lleno. Aquí parecía que ya era el día de la carrera. Bueno amigos, pues esto fue una pequeña reseña de lo que vivimos el viernes y el sábado. La carrera ya la saben, ganó Verstappen. Es su segundo año consecutivo que gana. Y el Checo pues le echó ganas pero no le alcanzó. Entonces les dejo aquí la carrera de los Porsche. Está muy interesante. No encontré datos, así es que les dejo musiquita. Y push. ¡Sí! ¡Hey,俺 div cambia! ¡Le veas clínico! Vin, veas clínico! ¡Poco, poco, 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 poco! ¡¿Ay, shareholdersⁿssquick! ¡Vamos! ¡ це too lah'reщit! En el jumpalo. ¡Charpe realised! Tamp様 laissez! ¡Corpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ uhm! ¡Vamos! ¡E esto! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!